A ver, ¿estáis preparados? ¡Vamos a ver! ¡Sí! ¡Juanlu! ¡Vamos a fundir a él! Se nos ve bien aquí Muy buenas a todos Y bienvenidos un día más a mi canal ¡Tachán! Estamos aquí para hacer un retazo con nuggets Vamos a hacer un challenge en parejas Yo voy con Spurs Y Coco con Juanlu Y veremos quién es capaz de comerse más nuggets en un minuto y medio ¿Qué os parece? Bien, muy bien Yo voy contigo Mi gran dificultad, mi handicap es que voy contigo Sí, la verdad Yo para la comida soy muy malo Pero tengo aquí una... Soy una bestia, soy una puta Coco y Juanlu, ¿cuántos creéis que os vais a comer? Bueno, no tengo ni idea Tenemos muchos, ¿eh? Todos Todos Hay 90 nuggets, ¿eh? Todos 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 Vamos a comer todos Empezamos Vamos a empezar tú y yo juntos Venga, va ¿Tienes miedo o qué? No, 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 no ¿Tú me metes salsa? Yo quiero salsa, tú Yo también, vale ¿Salsa de qué? De queso Quiero probar esta salsa ¿Hay más salsas o no? A ver, a ver, a ver Oh my... Oh my... ¡Qué puta! ¡Wow! ¡Está buena! ¿Cuándo empezamos? Una, dos y tres ¡Ciegamos! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Joder, mira! ¡Cuatro, mira, mira! ¡Cuatro, mira, mira! ¿Cuatro, mira, mira! ¿Cómo que cuatro? ¡Vamos, ¿no? Cada uno Cinco Vamos, Spurs, confío en ti Seis ¿Enciente? ¿Cuántos llevamos? Veinte segundos Vamos, vamos, nos tenemos Spurs está ahí, ¿eh? No dice nada ¿Va comiendo? Nueve ¡Wow! Las casitas, las claves ¡Está buenísimo esto! Te digo, comería doscientos ¡Vamos, bien! ¡Qué grande, Spurs! Cuarenta y siete segundos ¡Pero madre mía! Hay un tío ahí atrás ¡Vale, dale, dale, dale! Catorce Hay que tragarlo todo Es que yo con la tontería estoy mintiendo, ¿eh? Sí, 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 sí Es más de lo que esperábamos, ¿eh? Quince Muy bien, Robert Un minuto y cinco segundos Quedan veinticinco segundos ¿Cuánto? Veinticinco segundos ¡No! Veinticinco segundos ¡Vamos! Veinticinco segundos ¡Vamos! Diecisiete con el de Robert ¡Hacemos los veinticinco! Dieciocho Madre mía Diecinueve Queda en tres segundos Dos Dos Uno Y veinte A ver, ¿estáis preparados? ¡Preparadísimos! ¡Estáis preparados! ¡Vamos a ver! ¡Sí, sí, sí! ¡Mirale las caras! ¡Maldum! ¡Vamos a fundir a estos! ¡Vamos a fundir a estos! ¡Vamos a ganar segurísimos! Pues hay que verlo ¡Venga! Cronómetro ¡A punto! ¡Vamos contando, ¿eh? ¡Tres! ¡Tres! ¡Go! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Uno, dos! ¡Vamos allá, vamos! ¡Todo, eh! ¡Tres! ¡Tres, tres! ¡Sí, comételo todo! ¡Ja, ja, ja! ¡Hay que ponerle nerviosos! ¡Vamos, Coco! ¡Venga, cómo comete! ¡No, no, no! Es purio, yo creo que esto es peor, ¿eh? ¡Cuánto van seis ya! ¡Siete! ¡Vantón pa... ¡Eh! ¡Hay que tragárselo, eh! ¡Ocho! ¡Ocho! ¡No puede ser, tío! ¡Esto qué es, tío! ¡Para ya, no! ¡Y cuánto llevan, cuánto llevan! ¡Están llenando la boca! ¡Esto es trampa, eh! ¡Mento! ¡Once! ¡Así no, hombre! ¡No, por favor! ¡Levan treinta segundos! ¡Eh, eh! ¡No vale vomitar, eh! ¡Vale, Juanlu, joder! ¡La duodécima! ¡Doce, trece! ¡En serio, tío! ¡Vomen como jabalíes, tío! ¡Cuarenta y cinco segundos! ¡Hay que tragarse eso, eh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Y se lo tiene tragado! ¡Traga, traga! ¡Y mira este! ¡Este va sobrado! ¡Catorce! ¡Catorce! ¡Sí, sí! ¡Tú ves que te han sobrado! ¡Ya, al final! ¡30 segundos, eh! ¡Te van a pintar la cara! ¡15! ¡Vamos, Juanluca! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡16! ¡17! ¡No, no, no, no! ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda, Spurs? ¡20 segundos! ¡Vamos! ¡18! ¡19! ¡Y hay que tragárselo, eh! ¡19! ¡Ya está! ¡20! ¿Y el definitivo? ¡3 segundos! ¡3, 2, el O y el O! ¡No! ¡Vamos! Yo no sé cómo se lo hace Coco, pero siempre grano. Nos han fundido, Spurs. Claro. La cara de la derrota, tío. Somos la cara de la decepción. Nos hemos dado ahí ¡Bam, bam, bam, bam! ¡No ha sido pa' tanto! ¡Hombre! En Coco ha habido un momento, tío, que ha sido como si estuviera haciendo skills en el FIFA, tío. ¡Se ha puesto así el tío! Espero que os haya gustado el vídeo. Tenéis los canales de los demás en la descripción de este vídeo, así que pasaros, suscribiros a sus canales y no me pegues, que nos vemos. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Chao! Fanta, ¿cogemos la falsa o cogemos la verdadera? ¡Pía la falsa! ¡Tomalo por sal! ¿Has peado bien el Steve? ¿No puedes grabar aquí? ¿No? ¿No? ¡Tío, ¿dónde va? ¿Dónde va? ¡Oh, cómo suena? ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!